Y el Señor desató un fuerte viento sobre el mar. Y hubo una gran tempestad, tan grande que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros con miedo clamaban a su Dios y tiraron al mar carga para aligerar el barco. Pero Jonás dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Cómo es que estás durmiendo? ¡Levántate! Invoca a tu Dios, quizá Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y se decían entre ellos, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron, declaranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor del Dios que hizo el mar y la tierra. Los hombres con gran temor dijeron, ¿Qué es esto que has hecho? Pues sabían que él huía de la presencia del Señor. Entonces le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mar calme en torno nuestro? El mar embravecía más, y Jonás dijo, Tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro. Pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Los hombres remaron con afán para llegar a tierra, pero no pudieron, pues el mar embravecía. Entonces invocaron al Señor y dijeron, Te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Y tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, y ofrecieron sacrificios al Señor. Demos un aplauso al equipo de producción por estos videos tan padres. Compártelos, úsalos para evangelizar a amigos que no conocen de Dios, e invítalos a la serie de Jonás, y vamos a seguir aprendiendo más de este profeta de Dios. Vamos al primer capítulo de Jonás. La semana pasada terminamos el verso 3 de Jonás. Mientras ustedes lo buscan, quiero nomás recordarles algunas de las cosas que aprendimos, porque es lo que vamos a ir viendo más el día de hoy, y a través de la historia de este libro. Pero algunas cosas que aprendimos, número uno, vimos que Jonás está huyendo de la presencia del Señor. O sea, Dios le dice, levántate, ve a Nínive, dale un mensaje de arrepentimiento a Nínive, y vemos que Jonás se levanta, o sea, obedece parcialmente, pero se levanta a huir. O sea, huye de la presencia de Dios, se sube en un barco, va a Tarsis. Y la semana pasada, Jonatán nos enseñó que parte de la razón por la cual huye es que Nínive es la capital de Asiria, y el pueblo de Asiria era conocido como un pueblo muy violento que mataba a personas, despellejaba a personas, colgaba a personas y las ponía por todo en las montañas para que otros pueblos vieran y tuvieran temor de Asiria. Hizo parte de la rebelión o la causa por la cual Jonás no quiere ir a Nínive, es porque él no quiere que ese pueblo sea salvo. Él no quiere que Nínive escuche este mensaje, porque él sabe, y lo vamos a ver en otros capítulos, él sabe que si él va a Nínive, Dios los va a salvar, y él no quiere eso, él quiere que este pueblo perezca, él quiere que este pueblo sea destruido, y el segundo motivo es porque él sabe que si él va, Dios los va a salvar, que Dios va a salvar a este pueblo, y él no quiere eso. Es parte de su rebelión, es parte de su motivo por la cual él huye a Tarsis. Y entramos al verso cuarto, entonces la pregunta o el tema que vamos a estar viendo hoy es, ¿cuál es la respuesta de Dios a un profeta que dice, yo no quiero ir, yo no quiero que este pueblo sea salvo? ¿Está Dios preocupado? ¿Está Dios en el cielo diciendo, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mi profeta no me quiere hacer caso. ¿Está Dios preocupado por la respuesta de Jonás? Y lo que vamos a ver el día de hoy es que él no está preocupado. Dios no está preocupado por todo. ¿Por qué? Por eso llamamos esta serie, la historia de Jonás es la historia de un Dios soberano. Soberanía es una palabra tal vez un poco teológica, pero básicamente significa que nuestro Dios está en control de todo. Y por eso tenemos que entender que la historia de Jonás no es del profeta Jonás, es de un Dios que está en control de todo. Y aunque este profeta se quiere revelar, tiene sus propios planes, se va a dar cuenta muy rápidamente que cuando Dios se propone hacer algo, nada de nadie lo puede detener, porque él es Dios y él es soberano. ¿Cuál es la respuesta al verso 3? Jonás huye a Tarsis. Vamos a leer el verso 4 al 6. Dice lo siguiente. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Digan todos conmigo, el Señor. Muy importante entender eso. Ok, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizás tu Dios. Piense en nosotros y no pereceremos. Sabemos aquí que Jonás huye de la presencia del Señor y la respuesta de Dios es la siguiente. El pasaje nos deja saber que fue el Señor. Y el Señor desató y en el lenguaje original la palabra hebrea aquí es tul, que no significa desatar. Desatar es, por ejemplo, que algo esté amarrado y luego Dios viene y lo desata. En sí lo que está diciendo el texto es que Dios arrojó o que Dios lanzó. Y lo que tenemos que entender tú y yo en esta tarde es que esta tempestad no es causada por naturaleza. No es algo que sucedió en el clima, no es algo que fue ocurrido por la mad naturaleza, si podemos decirle así. Pero no es algo del clima. El clima no tiene nada que ver con esta tormenta. El pasaje nos está dejando saber que fue Dios mismo el que desata esta tormenta. Entonces, lo que estamos viendo inmediatamente está un profeta que quiere oír y un Dios que no está preocupado de las acciones de ese profeta. Él dice, quieras o no, Jonás, tú vas a ir a Nínive. Y vemos la soberanía de Dios en efecto y qué hace Dios, cómo responde Dios, él manda una tormenta. Y aquí está lo interesante del verso 5, que los marineros tuvieron miedo. Lo que el verso 5 nos dice. Los marineros tuvieron miedo. Y para darles un poco de contexto, ¿quiénes eran estos marineros? ¿Eran de México? ¿Eran de Guatemala? ¿Dónde eran estos marineros? ¿De qué cultura? ¿Qué creían? Porque tiene mucho que ver con el pasaje. Y para aclarar, no son latinos. No se preocupen. Pero los marineros eran de Fenicia. Y lo interesante aquí es que en Primera de Reyes 9.27 hay una descripción de estos marineros. El texto nos dice que el rey Irán de Tiro, que era de Fenicia, una de las ciudades de Fenicia, él envió a marineros que conocían el mar. Estos marineros de Fenicia son personas que conocen el mar. Saben las rutas en este pasaje. Estos marineros están llevando oro al rey Salomón. Ayudar a construir el templo del rey Salomón. Y estos marineros de Fenicia conocían el mar. Era su trabajo. Conocían la ruta. Sabían cómo ir de Tarsis a Israel. O sea, conocían el mar. Y entonces hago un énfasis aquí porque es ilógico que tú y yo pensemos que esta es la primera vez que estos marineros están viendo una tormenta. Esto era su trabajo. Esto es lo que ellos hacían. Este era su trabajo. Todos los días iban al mar, hacían esta ruta, hacían este viaje. La semana pasada, Jonathan nos enseñó que era un viaje de mercancía. Era algo que usaban como para to trade, para negociar, para llevar y traer mercancía. Y estos marineros eran expertos. Lo vemos en el texto. Cuando viene la tormenta, ¿qué hacen? Agarran la carga, lo que estaba abajo, las posesiones, y las empiezan a echar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué empiezan a echar las posesiones? Porque los marineros, debido a su experiencia, sabían que cada vez que hay una tormenta, el agua empieza a entrar al barco. Y si tú dejas la carga, eso no va a ayudar a que el agua salga del barco, sino que empieza a hundir el barco más rápido. O por eso empiezan a tirar la carga para aligerar el barco o para que traten de que el barco pueda sostenerse o pueda, ¿cómo decir? Pueda salir de esta tormenta. Ellos sabían qué hacer. Vemos que eran expertos, que conocían el mar. La pregunta es entonces ¿por qué tuvieron temor? ¿Por qué están temores? Si conocen el mar, conocen, ese es su trabajo, no es primera vez que han visto una tormenta, ¿por qué les entran temor? Y la respuesta la vemos en el pasaje. Dice el verso 5, y cada uno empezó a aclamar a su Dios. Hay algo aquí que los marineros de Finicia empiezan a entender rápidamente. Esta tormenta que ha venido no es igual a las tormentas que hemos enfrentado anteriormente. There's something different about this storm. Hay algo diferente de esta tormenta. Ellos no saben quién está causando la tormenta, no saben quién ha traído esta tormenta, pero algo que sí saben es que es una deidad o que es un poder místico o algo sobrenatural ha causado esta tormenta. Y lo digo porque inmediatamente ¿qué hacen ellos? Oran a su Dios. Ahora, quiero que entiendan esto también en la cultura de los de Finicia porque nos va a abrir y nos va a ampliar un poco nuestra mente acerca de lo que vamos a ir aprendiendo el día de hoy. Pero los Finicias adoraban a muchos dioses, o sea, era una sociedad politista, o sea, eso lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, una sociedad que tiene varios dioses, adoran a muchos dioses, aún en nuestra cultura, si tú vas por todo el mundo, hay muchas culturas que adoran a muchos dioses. Pero lo interesante de los de Finicia es que ellos adoran a muchos dioses, pero creen en dioses territoriales. En otras palabras, estos dioses solo tienen autoridad en cierto territorio, en ciertos pueblos. Por ejemplo, si tú y yo fuéramos de Finicia y hubiéramos crecido bajo esta enseñanza y esta cultura, nosotros tuviéramos un Dios de Chicago. Tuviéramos a un Dios que gobierna Chicago y no es Michael Jordan, no se crean, pero tuviéramos a un Dios, o sea, que gobierna a Chicago y lo que significa eso es que si yo voy a Wisconsin, vamos a Wisconsin, vamos a un viaje con los niños y algo sucede y yo empiezo a aclamar al Dios de Chicago, no funciona nada. O sea, yo, I'm screwed, o sea, me quedo fuera porque el Dios de Chicago para esta cultura no tiene autoridad en Wisconsin. O sea, yo tengo que conocer a esa deidad o hacer un sacrificio a esa deidad, orar a esa deidad, eso los de Finicia, todos empiezan a aclamar a su Dios porque aunque eran, vamos a decir, del mismo país, cada uno tenía a su propio Dios dependiendo de qué pueblo es, de qué ciudad es, si es de la ciudad o del campo, como decimos en El Salvador, dependiendo de dónde es o del rancho, dirían los mexicanos, todo dependiendo de qué parte son y están orando con el fin de atinar, o sea, todos están clamando, tratando de atinarle cuál de ellos tiene al Dios que tiene autoridad sobre el agua. O sea, su clamor a su Dios no es que saben que su Dios va a responder, ese no es el entendimiento aquí. Ellos están clamando con la esperanza de que tal vez uno de esos marineros le atine a uno de sus dioses que tiene autoridad sobre el agua. Y es importante entender este contexto porque pronto vamos a conocer el Dios de Israel, el Dios de Jonás. Lo vamos a ver y tenemos que entender que para los de Fenicia ellos tienen el pensar de que sus dioses solo tienen autoridad en ciertos pueblos, en ciertas ciudades o en ciertas áreas. Y algo aún más interesante de la cultura de los de Fenicia es que por lo menos ellos están clamando o tratando de ver cuál es la respuesta a esta situación. ¿Y qué está haciendo el profeta de Dios? ¿El Hijo de Dios? ¿Qué está haciendo? Acabamos de leer. Está durmiendo. Jonah is taking a nap. He's got his blankie and he's taking a nap. O sea, está durmiendo. Y aquí vemos algo muy interesante porque en esta historia si hay alguien que debe saber, no, no que debe, que sabe cómo responder a esta situación, que sabe cómo calmar esta tormenta, es Jonás. And what is he doing? He's asleep. He's sleeping. Está durmiendo. El Hijo de Dios, el profeta de Dios, el que sabe lo que debe de hacer, está durmiendo. Y lo que vamos a ir viendo el día de hoy es que en estos pasajes que vamos a leer hay tres personajes. Está el profeta de Dios, está Dios, obviamente, y están los paganos de Finicia, que creen en otros dioses, que no conocen al Dios de Jonás, que tienen sus propias creencias. Y vamos a ver una y otra vez el día de hoy que los de Finicia están respondiendo a este aspecto muy diferente que al profeta de Dios. Y me vas a oír decirlo muchas veces hoy, si hay alguien en esta historia que sabe lo que debe de hacer es Jonás y no lo está haciendo. Jonás se va y se duerme. Un comentarista lo puso de esta manera, el sueño de Jonás no es prueba necesaria de su inocencia. Puede ser el fruto de la seguridad carnal y de una conciencia quemada. Es decir, lo aprendimos la semana pasada, Jonás no quiere que los de Nínive sean salvos. Él está huyendo. En sí es una rebeldía pero va más allá de no más, no quiero hacerle caso a Dios. Es que Él no quiere que los de Nínive sean salvos. Y les recomiendo si nos vieron aquí la semana pasada que vayan a SoundCloud, a YouTube o pidan el CD porque es importante entender lo que aprendimos la semana pasada mientras vayamos enseñando estos pasajes y estos capítulos de Jonás. pero tienes que recordar que Jonás no quiere que Nínive sea salvo y aquí vemos que Jonás se duerme y dice ok, yo ya arruiné los planes de Dios. Yo me voy a Tarsis a ver quién va a usar Dios para salvar Nínive. A ver qué va a hacer Dios. En otras palabras es la actitud de Jonás. Bueno, vamos a ver lo que Dios hace ahora. Voy a dormir. Yo me voy a Tarsis. Yo no voy a Nínive y lo que vamos a ir viendo una y otra vez es que Dios no tiene temor. Lo vemos aquí. Dios lanza la tormenta y vemos a un Dios que no está en pánico. Vemos a un Dios que no está preocupado por las acciones de Jonás. Él sigue siendo soberano y Él sigue actuando en esta historia. Nuestro Dios es soberano y lo vamos a ir viendo mucho, mucho más en estas próximas semanas. O sigue el verso 6 lo pueden leer conmigo. Dice El capitán se le acercó y le dijo ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate invoca a tu Dios quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero venid echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron declaranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad qué oficio tienes de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres y le respondió soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra y quiero quiero pausar aquí en el verso 6 por segunda vez vemos esta exhortación a Jonás a levantarse en el capítulo 1 verso 1 vemos que Dios le dice a Jonás levántate en el capítulo 2 vamos a en el 3 perdón lo vamos a ver otra vez que Dios le vuelve a decir a Jonás levántate pero aquí vemos otra vez otro llamado a Jonás a levantarse y hacer algo y a mí lo que se me hace interesante aquí es que en el en el capítulo 1 verso 1 el llamado es que Jonás vaya y predique a Ninive y dé un mensaje de arrepentimiento para que Dios salve a ese pueblo a un pueblo pagano a un pueblo que no conoce de él y muy similar aquí aunque no es Dios pidiendo ayuda es un pueblo pagano que son los marineros de Fenicia y están diciendo Jonás quizás tú Dios o sea tú clama tú ora quizás tú Dios nos pueda salvar y aquí de nuevo hay algo interesante si hay alguien en este barco que debe estar diciendo hey hermanos hay que unirnos y hay que orar es Jonás quiero que vean esto el día de hoy que si hay alguien en esta historia que sabe lo que debe hacer si hay alguien que debe decir hey vamos a orar a mi Dios es Jonás pero he's not doing it los paganos están diciendo Jonás clama a tu Dios ora a tu Dios los no creyentes están más alertos a la situación que el propio profeta de Dios están viendo eso we need to see that esto en cierta manera cuando yo saliendo es como que this doesn't make sense o sea no tiene sentido que el que sabe lo que debe hacer si hay alguien que debe estar pidiéndole al Dios de Israel es Jonás y no lo está haciendo y los que piden oración o al menos ayuda de Dios de Jonás es los marineros hey Jonás ora tal vez tú Dios y quiero que recuerden que ellos en este momento no saben quién es el Dios de Jonás ellos piensan oh tal vez tu Dios es un Dios territorial que tiene autoridad sobre el mar y interesante que en cierta manera están correctos el Dios de Jonás el Dios que tú y yo servimos si tiene autoridad sobre el mar y no sólo sobre el mar sobre la tierra y todo lo que está debajo de la tierra y todo lo que está en el cielo él tiene autoridad control soberanía sobre todo el universo estos marineros no lo saben pero espero en esta mañana que tú y yo si conozcamos que nuestro Dios tiene autoridad sobre todo that our God is sovereign that our God is powerful yo espero que tú y yo como creyentes conozcamos a ese Dios de Israel al Dios todo poderoso al Dios que todo lo puede al Dios que puede vencer cualquier situación y en cierta manera están correctos los definiciones el Dios de Jonás si tiene la respuesta aunque ellos no lo saben en este momento de la historia pero están muy correctos cuando dicen quizás tu Dios nos puede ayudar vimos que en el verso 7 tiran en inglés dicen lots aquí cada uno dijo a su convierta venid echemos suerte eso empiezan a tirar suertes y aquí en la historia al fin todos se dan cuenta que por culpa de Jonás ha venido esta tormenta o sea queda señalado it's you eres tú Jonás tú eres el culpable de por qué ha venido esta tormenta y en el verso 8 hay una serie de preguntas ya lo leímos solo más quiero aclarar estas preguntas para que entendamos un poco más qué es lo que están preguntando aquí quiero que te imagines el escenario está la tormenta se acaban de dar cuenta que es Jonás el culpable y debido a que ellos creen en Dios territoriales empiezan a o sea no son preguntas en orden como Jonás de dónde trabajas y luego Jonás le responde no esto es algo caótico o sea unos están dónde trabajas de dónde vienes de qué pueblo eres de qué nación a qué equipo le va no no te creen pero las preguntas vienen una y otra y otra al mismo tiempo quieren saber dónde él estaba antes de llegar a Jopal y la razón por esto es que ellos quieren ver a cuál Dios Jonás ha ofendido a cuál Dios territorial Jonás ha ofendido para que ellos en su costumbre puedan hacer un sacrificio y ok ese Dios no sabemos cuál nos rescate y ese es su pensar en esta historia de los de Fenicia ellos quieren ser rescatados no saben por quién y por eso empiezan a preguntar de dónde eres de qué pueblo eres y la diferencia en cuál es tu tierra eso se refiere a dónde nació y de qué pueblo eres eso significa de qué origen étnico eres o por ejemplo yo nací aquí en los Estados Unidos pero mi etnicidad es hispana o más específica mis padres son de El Salvador yo me considero salvadoreño bueno también de El Salvador pero del país de El Salvador y me considero esa es mi etnicidad yo no camino y digo soy americano o soy gringo o sea me considero hispano y querían saber de nuevo porque quieren saber cuál es el Dios que Jonás ha ofendido y aquí está muy interesante esta respuesta quiero que veas conmigo de nuevo el verso 9 y él respondió soy hebreo ok ahora ellos tienen sé de dónde viene Jonás ahora veo cuál es su cultura tienen una idea dónde está de dónde viene Jonás pero dice algo muy interesante aquí soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo y cada vez que leo la Biblia cuando hago un estudio a esto yo le llamo this is a time out moment para mí cuando yo estoy estudiando porque su respuesta en la superficie tú y yo diríamos this makes no sense ¿cómo que temes al Dios del cielo? yeah right estás huyendo de Él no quieres obedecerle no quieres hacer lo que Dios te está diciendo que hacer Jonás eres un mentiroso eres un hipócrita tú no temes al Dios del cielo y en la superficie puede parecer así pero la realidad es que no Él está muy correcto en su respuesta Él sí teme al Dios del cielo ¿por qué? porque Jonás conoce a su Dios quiero que que entiendas Jonás no es un cristiano que que ha estado por decirlo así para lo que entiendas para que lo entiendas en un lenguaje común no es un cristiano o alguien que ha estado en el evangelio por muchos años y no conoce a Dios no sabe dónde está Génesis en la Biblia o sea no He knows His God es alguien que conoce a Dios tiene un buen entendimiento de quién es Dios y por eso es el portavoz de Dios por eso es un profeta de Dios Él conoce a Dios y aunque está en desobediencia y aunque Él piensa que puede cambiar los planes de Dios Él sabe quién es su Dios Él lo conoce y por eso hay un temor en Él y por eso parte de de lo que leí del comentarista es yo creo que parte del por qué Jonás se duerme es porque él quiere ignorar los planes de Dios quiere quitar de su conciencia que Dios le ha llamado a ir y dar este mensaje y Jonás entiende o sea conoce a su Dios y lo vemos aquí muy claramente qué respuesta la que Jonás da a una cultura que no entiende este tipo de Dios mira lo que dice en el verso en el resto del verso 9 yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra esto para los de finicia es lo que los jóvenes dicen mind blown mind blown wow tu Dios en otras palabras la respuesta de Jonás a ellos su entendimiento de Dios es tan profundo que teológicamente les da la respuesta más correcta que le puedo dar a esta cultura que es mi Dios no es territorial mi Dios no es como sus dioses mi Dios es Dios del cielo creador de toda la tierra o sea no hay un lugar en el cual tú puedas ir para escapar de él mi Dios es Dios de la tierra y no solo de la tierra también del mar there's nowhere that you can go from this God you can't flee y por eso es lo interesante Jonás típico creyente sabe quien es Dios pero aún en esto está tratando de escapar a un Dios que él muy bien conoce y esa es la ironía y el texto nos deja saber que está pensando Jonás pero yo me hago esa pregunta what is this guy thinking claramente sabe que no puede escapar a Dios porque ha dado una definición excelente de quien es su Dios Dios del cielo Dios de la tierra Dios del mar y aún así él está tratando de escapar de Dios pero Jonás sabe que Dios es soberano Jonás conoce a su Dios conoce al Dios de Israel conoce al Dios que tú y yo leemos en la Biblia y de nuevo quiero preguntarte en esta mañana conoces tú a ese Dios conoces tú al Dios que es soberano que tiene autoridad sobre todas las cosas que nadie le escapa que nadie puede esconderse de él do we know that God that's why we worship por eso a ese es el Dios que adoramos a un Dios todo poderoso yo no sirvo a un Dios territorial yo sirvo a un Dios creador del cielo de la tierra de todo el universo a un Dios todo poderoso y ese es el Dios que tú y yo debemos conocer verso 10 la primera de muchas veces perdón la segunda vez que los hombres los marineros se atemorizan y aquí lo vemos los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron que es esto que has hecho porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado entonces le dijeron que haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro pues el mar se embravecía más y más sabemos que la tormenta está creciendo y creciendo verso 12 es la respuesta de Jonás ahorita vamos a verla en más detalle pero él dice tomadme y lanzarme al mar y el mar se calmará en torno vuestro pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros los hombres se pusieron a remar con afán para volver a la tierra firme pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose en contra de ellos sabemos dos veces que el mar sigue poniéndose más y más fuerte pero esa es la respuesta de Jonás muy interesante en el verso 12 él dice tomadme y lanzadme recuerden en este punto ya saben que Jonás es el culpable y honestamente si yo estoy en el barco yo no pregunto nada yo lo agarro y lo tiro o sea y muchos de nosotros creo que oh you're the problem later bye bye o sea creo que así resonaríamos muchos de nosotros pero ellos no lo hacen y lo que me hace interesante aquí es que es fácil pensar oh que héroe Jonás what a hero oh que sacrificio del profeta al fin el profeta de Dios ahora si ahora si vemos el corazón de un hombre de Dios cuando él dice ok tírenme yo me sacrifico yo soy el culpable échenme fuera del barco y por eso la semana pasada abrimos con con la canción que todos los que crecimos en la iglesia escuchamos Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino no me acuerdo todas las letras pero el canto en sí da el entendimiento de que ellos agarraron a Jonás como les dije ahorita y lo tiraron pero en realidad Jonás pide que lo tiren ellos no lo quieren tirar y Jonás es el primero que dice no tírenme sáquenme del barco échenme fuera yo quiero salir y hay dos teorías en esto una es la que les acabo de mencionar que en diferencia con Nínive que es un pueblo que Jonás odia y no quiere que sea salvo Jonás no tiene ningún problema con los de Fenicia Jonás no tiene ningún problema con ese con ese grupo de personas y algunos algunas personas dicen que aquí Jonás le entra con pasión y en realidad él quiere salvarlos y puede hacer que sea parte de su motivo en el cual él dice échenme pero lo que vamos a ir viendo a través de este libro es que el carácter de Jonás es muy muy en cierta manera muy egocéntrico o sea él está pensando en sí y hay otra teoría que para mí se me hace más sentido debido a todo el contexto de Jonás que es que Jonás esta es otra oportunidad de Jonás de asegurarse de que el plan de Dios para Nínive no sea cumplido o sea ok Dios yo traté de oír tú mandas una tormenta alright que vas a hacer si me muero Dios que vas a hacer Dios si me lanzan estos hombres y me muero en el mar pum palabra no se cumple el mensaje nunca llega Nínive Nínive no es salvado y yo estoy más de acuerdo debido a vamos a verlo durante la serie pero en otros capítulos vemos esta misma actitud y este mismo enojo de Jonás en contra de un Dios soberano y sigue la historia y la batalla está un profeta que está tratando de rebelarse en contra de un Dios soberano y lo que Jonás va a ir aprendiendo es que él no puede escapar los planes de Dios él no puede cambiar los planes de Dios y tú y yo no podemos cambiar los planes de Dios por eso yo no estoy de acuerdo con el evangelio de decretar y declarar de que si yo decreto algo Dios cambia yo no soy nadie para cambiar los planes de Dios yo no soy Dios para decretar cosas a existencia y es muy muy importante entender que nuestro Dios es soberano cuando Dios se propone hacer algo él lo hace y ningún ser humano puede cambiar los planes de Dios aún lo que hemos visto en estos días en Virginia Dios no está en el cielo preocupado Dios es soberano y hay una respuesta a eso no vamos a hablar el día de hoy pero tú tienes que estar asegurado y confiado de que Dios conoce lo que sucede en este mundo y hay un plan divino en este mundo de parte de Dios para un mundo que no conoce lo vamos a ver aún el día de hoy en esta historia pero aquí Jonás quiere cambiar el plan de Dios está enojado con Dios y es otra oportunidad y dice tírenme matenme yo quiero morir en otras palabras y aquí de nuevo es algo que a mí it doesn't make sense si hay alguien en esta historia que debería querer estar vivo es el profeta de Dios es el hijo de Dios y lo que hemos visto en estos versos es el profeta está durmiendo y los paganos están buscando respuesta quien nos va a ayudar aquí Jonás quiere morir y los paganos siguen queriendo vivir we want to live we don't want to die pray to your God haz algo pero queremos vivir nosotros no queremos morir y de nuevo es algo que que es muy irónico porque si hay alguien que debe estar clamando esto no son los de Fenicia debería haber sido Jonás como el siervo de Dios como el profeta de Dios pero menciono esto para porque quiero I want to highlight quiero que veas que tan convencido aunque Jonás conoce que Dios es soberano o sea tiene un buen conocimiento de Dios por entendimiento pero hay cosas que no están captando y si somos sinceros tú y yo muchos tenemos buen conocimiento de Dios pero a veces nuestro vivir no capta con lo que según decimos conocer de Dios y Jonás aquí se trata de revelar vamos a leer los últimos tres versos del día de hoy el verso 14 al 16 vemos en el 13 perdón que los hombres aunque saben que deben tirar a Jonás tratan en sus fuerzas salvarse y esa es la distinción del Dios que servimos y el Dios de los dioses del mundo y de los de finicia que los dioses de finicia o la teología de los de finicia es ellos pueden en sus fuerzas salvarse y tratan o sea ponen a prueba la descripción del Dios de Jonás a ver si podemos rodar a la tierra ellos se dan cuenta rápidamente que no pueden escapar los planes de un Dios soberano y vemos el 14 entonces invocaron al Señor quien invocó al Señor no Jonás no el profeta de Dios y otra vez les dije que este pasaje es muy interesante porque de nuevo si hay alguien que debe orar al Dios a Yahweh es Jonás no son los paganos si hay alguien que debe invocar al Dios al Dios verdadero es Jonás y aquí vemos en esta historia otra vez que el profeta yo no sé qué está pensando qué está pasando por su mente pero son los paganos de finicia que empiezan a orar a Dios y aclamar y entonces invocaron al Señor y dijeron te rogamos oh Señor no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros sangre inocente porque tú Señor has hecho como te ha placido tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos y vamos a parar en el verso 16 el día de hoy los de finicia oran al Señor piden que por favor Dios no los destruya porque van a tirar a Jonás fuera del barco ellos entienden que están al menos en su conciencia están derramando sangre inocente o sea Jonás no debe morir pero lo van a tirar porque él les pidió que lo tiraran pero aquí vemos algo muy interesante al final del verso 14 en su oración y aquí empezamos a ver que los de finicia no sólo están entendiendo que ok el Dios de Jonás es soberano y tiene autoridad pero hay algo aún más profundo en su entendimiento acerca de Dios y dicen lo siguiente en su oración porque tú Señor has hecho como te ha placido y eso es interesante porque de nuevo hace unos minutos ellos no saben quién es el Dios de Jonás no tienen ningún conocimiento o sea no han sido cristianos por 20 años y han escuchado sermón tras sermón o sea acaban acaban de ser introducidos al Dios de Jonás o al Dios Israel al Dios que leemos en la Biblia y se dan cuenta que este Dios no sólo tiene autoridad pero que él ha hecho lo que le ha placido en otras palabras este Dios está en control de todo los paganos de finicia se están dando cuenta de algo que Jonás sabe de entendimiento pero que está peleando en contra de Dios sabe que Dios tiene control de todo lo aprendimos la semana pasada es por eso que él no quiere ir a dar este mensaje porque él sabe si lo da Dios va a salvar y es su pleito aunque sabe que Dios tiene control de todo piensa que él puede escapar de su Dios y aquí de nuevo los de finicia no entienden este concepto muy bien pero están agarrando la onda que Dios no sólo tiene autoridad de todo pero que él tiene control de todo y de nuevo yo quiero hacer esa pregunta en esta mañana en esta tarde perdón do we know that God sabemos tú y yo que nuestro Dios no sólo tiene autoridad en el cielo la tierra y el mal pero que él tiene control de todo de todo lo que sucede en esta vida de todo aspecto de la vida Dios no es sorprendido él tiene control de todo y amigo amiga en esta mañana eso no es tristeza eso nos debería de causar gozo por eso yo puedo orar confiadamente porque sé que si Dios tiene control de todo yo no tengo nada que preocuparme aún si estoy en un problema aún si estoy pasando algo que no entiendo yo sé que porque Dios tiene control de todo yo puedo confiar y descansar en su control I can rest assured in a God that not only has authority over everything but is in control of everything y tristemente nuestra respuesta muchas veces es igual aún los marineros y de Jonás queremos en nuestras fuerzas tratar de buscar soluciones sin darnos cuenta que hay un Dios que es soberano y que está en control de todo y en vez de descansar en esa verdad estamos dale y dale y dale tratando en nuestras fuerzas hacer algo que no podemos hacer y es muy importante entender y por eso la pregunta del día de hoy es do we know this God conocemos a este Dios que está en control de todo tú y yo conocemos al Dios de la Biblia conocemos verdaderamente que nuestro Dios es poderoso y tiene control de todo lo que vemos en el verso 15 es tiran a Jonás y inmediatamente la tormenta se para cesa inmediatamente al tirar a Jonás del agua este Dios poderoso storm ended la tormenta para y verso 16 vamos a concluir con esto y aquellos hombres temieron la tercera vez que estos hombres vemos en este texto en este primer capítulo temen la primera vez temen por su vida temen porque hay una tormenta que ha venido ellos no saben cómo la van a escapar tienen temor de su vida la segunda vez temen porque saben que si Dios no es un Dios territorial Él está en todo Él está sobre todo no pueden escapar están temiendo su vida porque saben que no no hay ningún territorio al cual ellos pueden ir que puedan ser rescatados de esta tormenta pero este temor no es un temor de vida o muerte porque lo que vemos aquí es que Dios ya calmó la tormenta lo que acabamos de ver en el verso 15 o sea en las primeras dos ocasiones el temor es oh my God nos podemos morir pero aquí el temor no es oh podemos morirnos no aquí el temor va un poco más profundo este Dios el Dios de Jonás el Dios que acabamos de conocer es muy diferente a nuestro Dios this God is different a este Dios si tú le clamas Él responde si tú oras no tenemos que recuerden en el verso anterior ellos están clamando a sus dioses no porque tienen la certeza de que va a calmar la tormenta están tratando de atinarle a un Dios pero aquí se dan cuenta wait a minute como dirían los jóvenes mind blown aquí se están dando cuenta que al orar a este Dios no hay adivinanzas no hay que atinarle si Dios ha propuesto salvar Él va salvar ese es el Dios que tú y yo servimos do you know that God conoces a este Dios soberano que no solo tiene autoridad sobre todo que no solo está en control de todo pero que salva do we know this God conocemos a este Dios que salva por eso el día de hoy cantamos esta canción de salvación conocemos tú y yo que Dios salva que Dios rescata y quiero ser muy claro aquí el contexto no nos deja saber si los de Fenicia se arrepintieron y se convirtieron en Yahweh o se convirtieron en servidores del Dios de Israel no sabemos si ellos regresaron a Fenicia y empezaron a decir yo voy a adorar a este Dios por toda la vida no sabemos pero lo que si sabemos es que aún por este momento llega al entendimiento y les cae el 20 a ellos que a diferencia de sus dioses al clamar al Dios de Israel al Dios que nosotros servimos Él si calma tormentas Él si está en control de todo y es el único porque Él es soberano si es su voluntad de calmar algo Él lo va a hacer Dios cuando se propone hacer algo lo va a hacer y nosotros podemos actuar en rebelión como Jonás pero Jonás se va a dar muy cuenta muy rápido esto lo vamos a hablar la próxima semana que aunque Él quiere morirse Él no puede escapar el plan de Dios tampoco porque va a venir un pez muy grande y chuplu se lo tragó o sea así dice el canto pero va mucho más allá de eso Él se va a dar cuenta rápidamente que aunque sigue tratando de rebelarse está enojado con Dios está enojado con el plan que Dios ha puesto por Nínive Él se va a dar cuenta muy rápido que aún Él no puede combatir contra el plan de Dios que aún Él no puede cambiar el plan de Dios y tú y yo esto no nos debería de poner tristes uno tal vez hemos actuado nosotros como Jonás y estamos peleando en contra de Dios pensando que podemos cambiar sus planes amigo y amiga you can't lo que Dios ha propuesto hacer Él lo va a hacer porque Él es Dios y por esto nuestra respuesta no debería ser rebelión Dios yo estoy enojado contigo no entiendo esto no ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué? no nuestra respuesta debería de ser yo no la entiendo pero conozco al Dios soberano conozco al Dios que está en control de todo y eso a mí no me causa calamidad no me causa enojo no me causa preocupación me trae descanso y paz porque nuestro Dios está en control de todo vamos a ponernos de pie en esta tarde la pregunta de nuevo es conocemos tú y yo a este Dios soberano control de todo y que rescata y que salva y en esta mañana yo la verdad no sé todas sus preocupaciones situaciones pero ese no es el punto o sea el punto de esta historia no es no es Jonás y su actitud aunque aprendemos mucho de eso pero el punto de esta historia es a pesar de Jonás a pesar de las creencias de los marineros Dios está operando en esta historia y lo que tú y yo tenemos que aprender en esta mañana en esta tarde perdón es Dios está en control de nuestro mundo de nuestra historia y aunque yo no entienda si yo soy hijo hija de Dios mi deber no es estar ay Dios porque esto porque lo otro mi deber es confío en ti aunque no entiendo y yo sé que es muy fácil decirlo y muy difícil ponerlo en práctica pero yo quiero que tú salgas aquí en esta tarde conociendo al Dios soberano al cual servimos que tiene toda autoridad tiene todo control y que rescata y que solo él puede rescatar vamos a orar Padre en esta tarde nuestro enfoque sube a ti en esta tarde nuestra confianza está en ti y Dios si tú lo pudiste hacer con los de Finicia sabemos que también lo puedes hacer con nosotros si lo pudiste hacer en la vida de Jonás sabemos que lo puedes hacer con nosotros y Dios perdónanos porque una vez nosotros pensamos que podemos cambiar tus planes pensamos que en nuestros caprichos en nuestros en nuestros en nuestros problemas en nuestra manera de ver las cosas pensamos que que nuestra rebeldía que nuestro corazón a veces aún apático puede cambiar y puede causar preocupación a ti pero hoy podemos ver que no que tú cumplirás lo que has dicho y que tú harás lo que has dicho yo te pido Dios que tú nos ayudes a no rebelarnos en contra de tus planes pero a confiar en tus planes a confiar en que tú siendo todo poderoso salvas y rescatas no por nuestra cuenta sino por tu gracia por tu amor por tu soberanía y el plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros Dios ayúdanos en esta tarde a confiar en ti en tu soberanía en el nombre de Jesús todos decimos amén vamos a cantar este verso antes de irnos perdón este canto antes de irnos en esta tarde pero si estás aquí por primera vez y un amigo te trajo y quieres conocer a este Dios que salva si traíste a alguien nuevo por primera vez te recomiendo que o en la sala con los que están encargados de secciones o en el centro de información que tú vayas y pidas información acerca de las clases de la doctrina de salvación queremos que si tú estás aquí por primera vez y no conoces a Dios empieces a conocer a este Dios que salva vamos a cantar esto antes de irnos